Ustedes me ven así, en las fotos, en los videos, limpiecitos, pero soy un desastre. ¡Ay, cante horrible! ¿Qué hay aquí? Jonathan Hernández. Alejandro. Tienes que sentirte orgulloso de lo que eres, defender tus ideales. Ustedes se preguntarán, ¿por qué dices que eres un desastre? Bueno, este es mi cuarto. Aquí, yo comparto el video con tres personas más. Un salvadoreño, un africano y un cubano. Pero ese es un tema para otro video. La cámara de arriba es la mía, como ya pueden ver, la más desordenada. La cuestión es que me estaba preguntando, ¿hace cuánto yo no arreglo este closet? Este es el mío, A02. Y me di cuenta que nunca lo había arreglado. Bueno, tengo cuatro meses aquí y no lo había arreglado. Pero hoy, para celebrar mi cuarto mes en Bélgica, voy a mostrarles que tengo en mi armario y lo voy a arreglar. No se vayan a asustar, esperen un momento, vamos a abrirlo. ¡Ay, es un desastre! Se lo juro que es un desastre. ¡Me da vergüenza! Pero lo voy a hacer porque ustedes saben que yo siempre me he mostrado con ustedes tal cual soy. La cámara va para allá. Se va a caer. Así que bueno, vamos a ver. ¡Ay, qué horrible! Vamos a hacer nada más un escaneo por encimita, que hay de todo. Por encimita, nada más, por encimita. Hasta que seguro voy a encontrar cosas que he estado buscando hace mucho tiempo. Por encimita ven lo que más uso. El exorante, la crema, la colonia, el vaso, la broma, la mayonesa, lo veo más uso. Lo más sencillo está aquí enfrente. Atrás están las cosas que casi nunca. Ah, no, bueno, y abajo, la ropa. Como todo hombre, siempre la ropa bien ordenada, ¿no? Es que yo me quito una camisa, maldita sea cuando me da rechera, que yo estoy haciendo una vaina y el bel día se pongo oscuro. ¡Maldito maduro! Bueno, ¿qué tengo en mi armario? Salsa para las papitas fritas, mayonesa. Eso debería estar en una cocina, pero yo vivo en un cuarto aquí, no tengo cocina. Un vaso, esto, vaselina. No, hasta la uso para el cabello. Bloqueador, porque está empezando a salir el sol. Y crema nivea para mi hermosa piel. ¿Qué más tengo? Cuestiones para lentes de contacto. ¿Se acuerdan de mis lentes que los perdí? Bueno, resulta que... Mi primer video en inglés. Resulta que me estaba poniendo los lentes de contacto, me pongo este. Estoy limpiando el otro porque sabes que uno lo limpia así. De hecho, mi agüita, mi cuestión... Y como estoy de un lado de mano, se me cayó, se me fue por el drenaje. Eso fue lo que pasó con mis lentes. El teléfono se me va a caer. Bueno, ¿qué más tenemos? Ducha para el baño, champú, jabón, manzanilla, decolorante de agua acondicionada volumen 40, basura, tapabocas. Tapabocas de los bienes de lo último, ¿saben? Esto es como que si voy a trabajar construcción. ¡Qué horror! Lo que queda de mis antiguos lentes. Mis nuevos lentes. Más bromas para lavarse, decolorante. Como todo migrañoso, pastillas para el dolor de cabeza. Esto es horrible para mí. Muchas pastillas para el dolor de cabeza. Cajas y cajas de pastillas. Mi broma de documentos. Pasta dental. Tema para afeitar. Un micrófono. Papel se cayó. Otro papel, más papel. Queso. Queso. Sí, tengo cosas muy raras aquí. ¿Cómo? Una sardina. ¿Quién tiene una sardina en su closet? Yo. Afeitadoras. Muchas afeitadoras. Ustedes saben, para mantenerse la cara limpiecita. Papel. Toilet. Para limpiarse el que te conté. Más té. Unas cartas que son de mi amiga. Pasta dental. Reloj. Bolsas. Uh, chocolate. Uy, ya sabés que voy a encontrar algo que me gusta. Chocolate. Esto va para arriba porque me lo voy a comer ahorita. Otro chocolate. Va para arriba. Ay, una naranja que se cansó de esperar para que me la comiera. Y no me la comí. Adiós naranja. Siempre te amamos. Más que una fruta. Fuiste un hermano. Sí. Acordé, hecho y muelo. Ok. Aquí tengo medicamentos para la migraña. Más medicamentos. ¿Qué es esto? Un plato. Va para la basura también. Este, esta bolsa que hay. Bueno. Más queso. Queso. Mantequilla. Sal y pimienta. Bueno. También va para la basura. Eh, aquí está mi cámara GoPro. Ustedes saben, la que va por dentro del agua. Un pañito que nunca lo usé. El pañito que sí lo usé, pero nunca lo lavé. Tengo que lavarlo. Una media que no es mía. Bueno. Eh, tapabocas. Otro tapabocas. Este es un poquito mejor, pero no me gusta. Lo que más me gusta es el blanco. Eh, papel de cita. Una media sucia. Mmm. Pero huele rico. Papel de basura. Esto lo voy a meter en la basura. Esta bolsa que está aquí. Además tenemos espejo. Una cucharilla. Más crema dental. O sea que la boca no me da que va podría. Un corta uña. Uy, servilletas. Más servilletas. Estas las voy a meter para el baño. Para usarlas como por el toalén. Botes de agua vacíos que no entiendo por qué. O sea, acumuladores compulsivos, ¿verdad? Esto que es una cagada. Es como una vaina para echarle a los santos. Y no sé, pero no me gusta. Y es de pescado, va para la basura. Este, va a prestar barbas porque yo soy una vaina recha. Porque como siempre me ando afeitando. Yo me afeito hoy y mañana. Mira, yo me afeité. Y mira cómo estoy. Vea, ya tengo pelos en la cara. Ok. Esto es para meter el cepillo, pero nunca está metido el cepillo. Siempre está por ahí rodando. Un talco para los pies. Vacío. Un mapa de la ciudad de Bruselas. Que me la dieron el primer día que llegué. Para que no me perdiera. Y me perdí. Citas. Una peineta. Una peineta. No, ¿cómo es que le dicen a esto? Una gancheta. Sí, una gancheta. Este. Mayonesa. ¿No tú tienes mayonesa en su armario? Yo sí. ¿Qué más? Que no me avergüence. Ah, esto que está aquí. Esto que está aquí es el alambre de la parte de abajo de mis jureques. Así que como ustedes saben, yo soy ortodoncista. Pero no traje material porque no tenía material para traer. Y no me puedo hacer mantenimiento de mis jureques. Bueno. Creo que lo que más queda aquí es basura. De todas maneras ya les voy a mostrar más de cerca. Si ven algo vergonzoso. Se callan. Bueno, esto es para la basura. Vaina de pastillas. Huevo nadas. Más pastillas. Que yo sufro una migraña horrible. Yo tengo migraña a diario. Un día espero que no sirve. Este. Esto me lo dieron cuando llegué. Más pastillas para el dolor de cabeza. Vainas vacías. Yo voy a decir, ¿qué es esto, condón? No, esto es. Este. Ah. Vaina de pastillas para la infección. Guantes. Esto es más que todo basura. Ah, tinte negro. Creo que es negro. Cabeza que no me sirvió nunca. Y mis lentes de contacto que ya no sirven. Sí, pues bueno. Esto lo voy a votar. Esto lo voto. ¿Qué es esto? Ah. Una chica que tenía hoy. Por cierto, la perdí con el psicólogo. Porque ahora es día de la mañana. Yo me paro a las 12 del mediodía. Este. Está pastillando las votos porque siempre me funciona. Para el dolor de cabeza. Esto. No sé qué es. Imagínate para el dolor de cabeza también. Más pastillas. Ah. Más pastillas. Más pastillas. Más pastillas. Más pastillas. Más pastillas barbas. Está toda dañada. Está para afuera. Está toda buena. Va para abajo. Esta pizza ya no sirve. Esta miel sí la voy a dejar. Mantequilla no. Queso tampoco. Esto lo voy a votar. Ligas para mis breques. Esto va para la basura. Va para la basura. Esto va para la basura. Esto va para la basura. Para la basura. Más mantequilla. Sal. Vaina de esas. Esto va para la basura. Esto va para la basura. Todo lo demás va para la basura. Bueno, yo sé que todos no son tan desastrosos como yo. Algunos son peores. Pero. No tiene que llenarse de valor, ¿verdad? Y hacerlo. Aunque sea una vez al mes. Yo voy a tratar de hacerlo más seguido. No voy a volver a pasar cuatro meses sin hacer esto. Creo. Pero. Es que. Yo siempre les he dicho a ustedes. Si quieren pueden regresar a este video que les voy a dejar aquí en la descripción. De que a mí antes los oficios me los hacía mi mamá. Cuando no. Mi hermana que vivía conmigo se escribió conmigo. De resto. Cuando fui más grandecito. Mi mejor amiga Fabiola. Que. Ella hacía todo en la casa. Lo vivía con ella. Ella hacía todo. Todo lo hacía ella. Yo era un parásito. Después. Bueno. Cuando ya me fui a vivir con mis parejas. Mis parejas hacían todo. Me hacen tanta falta todos ellos aquí. Primero porque me siento solo. Segundo. Para que me hagan estas cosas. Que no las hago. Porque soy un asco de persona. Está limpio. Para mí ya está limpio. Lo que hay que se mete el mirtelo otra vez. Ordenadamente. A ver cuánto tiempo dura. Bueno. Ya voy a empezar a meter las cosas otra vez. Ya tengo allá. Cuando estoy en el torcido. Que cosa unida mía. Bueno. Tengo allá el papel. La vaina. Voy a poner todo. Voy a tratar de ordenar todo. Pastilla aquí. La vaina aquí. La otra cosa aquí. Preto barba. Colonia crema. Bueno. Eso es lo que se dice más adelante. Más preto barba. Más preto barba. Tiene fondo. Cepillos dentales. Que tengo tres. Los meto aquí. Debería. Que es donde van los cepillos dentales. Buah. No me caigas al piso. Maldito no. Y aquí está metido los tres cepillos dentales que tengo. Aunque uso dos. Bien. No es tan difícil. Y si ya tengo todo ordenadito. Chévere. Todo en su lugar. Como debe ser. Tan 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 tan. La ropa no. En otro video será. Sí. En otro video les muestro como arreglo la ropa de abajo. Porque coño que la di. Ya fue un día demasiado duro para mí. Ya hice demasiado ordenando esto. El día de hoy. Fue un día duro. Diría mi amiga Fabiola. Bueno. Que les quería decir. Que se compartan. Que se compartan. Que compartan mi video. Que le den like. Por favor. Denle like. Ahorita. Rapidito. Denle like ahí. Para ya seguir subiendo mis videos. Aquí en mi segundo canal. Que se llama Cuidado con Alejandro. Y. Así pueden compartir todas mis aventuras. Pues mis locuras. Que todo el tiempo les comparto. Hasta un próximo video. Se les quiere mucho. Suscríbanse. Y activan las notificaciones. Chao. Chao. Hasta la próxima. Chao.